¡Suscríbete al canal! 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 No hay no. Ya rígame. Fíjate si un poco ya río o no. Oh, que champion. Eso se llama... El gana gana. El gana gana. Ahora no puedo jugar. Bueno. Maldito que me... 2015. Dale, yo gana gana que puedes. Miren esto amigos y subs. Miren lo que puede ser. Oh, que capo. Me trancas el vac de ver de ahí, así. Miren esto amigos, ¿所以 voy hacer? Pum. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Eso se tuyo gana. Tu diogo, diogo, diogo. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Es lo que voy a hacer Oh Yo soy tuyo Oh Y ahora que él emboque A ver si puede ser Si puede embocar o no Y pega mal Tan gané de nuevo Gané, gané, gané Gané, gané, gané Se pegó bien gané O no Uy Y pegó re mal Es que está muy complicado Me estoy durmiendo Vea, dale que me estoy durmiendo Me estoy durmiendo Ay, camposo Voy a dejar algunas cosas en Twitter Y unos eventos desafíos también Creo que pegó re mal Todavía yo pegó mal también O no Uy, casi Me parece que le dio un balazo en la cabeza Un balazo en la cabeza Pero dice que se dio Tramposo Esto no me gusta nada de esto Que sin boca me mato, ¿no? Que sin boca me mato Ahí, ahí, ahí Pega bien No, 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 no Ahí no Que idiota ¿Para qué tiene la cabeza? ¿Para qué tiene la cabeza? ¿Para qué tiene la cabeza? Uy, 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 uy No Ya te quedo ahí Me mato, güey Sabía que me iba a matar Me mato, me mato Y iba a le lanzar para arriba Claro, ahí se lanza ahí Sí, me mato Nos vemos al próximo video Que es Es de otro juego más ahí Y después en la vida real también Y pega mal Ay, no Que abombado Me parece que iba a invocar el de abajo Bueno Voy a dejar por acá el video Y nos vemos al próximo video Dejan like Suscríbanse Y den me gusta Y Y Activen la campanita Activen la campanita Para ver más cosas Y chao Nos vemos al próximo video